Hola amigos, soy Andrés Delgado. Desde hace cerca de 5 o 6 años yo llevo creando contenido gratis, creando traducciones gratis, subtitulando videos gratis, y últimamente también me he dedicado a revisar libros y he hecho varios videos en YouTube, lo que se conoce comúnmente como BookTube, y una vez más, gratis. También colaboro con artículos periodísticos y de ciencia en medios como GK, y he trabajado también en la República y algunos otros medios, y todo eso lo he hecho sin ningún beneficio económico alguno, pero sí incurriendo en costos, teniendo que cubrir el costo de mi página web, de mi dominio y de algunas otras cosas, además del tiempo que se le dedica a esto. Entonces he decidido que voy a aceptar su ayuda, porque algunas personas alguna vez me han preguntado cómo pueden ayudarme, entonces he abierto este perfil para que me puedas comprar un café, o tal vez un libro, depende de cuánto donen. Y bueno, les quería agradecer de antemano, y más abajo están mis páginas web para que puedan ver todo mi contenido, una vez más, gratis, y con licencias abiertas para que puedan ser libremente distribuido y reutilizado. ¡Gracias!